Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos en el Grand Central de Gran Turismo Sport, ¿no? Estamos en Gran Turismo 7. Diréis, ¿por qué estamos en Gran Turismo Sport? Me acordé en el vídeo aquel que hice de Volviendo a Gran Turismo Sport en 2023, de que si te vas aquí a Alemania, te vas a Mercedes, tienes un coche que no está en Gran Turismo 7. Realmente es este pedazo de Fórmula 1 de Lewis Hamilton de 2017. Qué ancho, qué de todo. Tenía esta versión yo comprada de variación de color, pero lo vendí para comprarme el diseño de Mercedes, básicamente, porque a este coche solo le podías cambiar el color, no podías hacerle diseño. Y como veis tengo 1.600.000, así que voy a tener que farmear o vender coches para pillármelo. Así que ahora vuelvo, voy a vender lo que sea y lo compro. Pues nada, ya tengo el dinero pillado, el coche con 903 caballos, 728 kilos. Una auténtica burrada, solo tiene un color disponible. Pero vaya, anerón estrechísimo. Es que veis ahora los Fórmula 1 de antes, coche sin halo, por cierto. Muy curioso eso, que era el último año sin el halo. Y nada, voy a ver cómo iba este coche, teniendo en cuenta que las físicas de este juego eran una mierda. Y nada, me voy a meter en sala, un motorreloj, donde sea, un circuito donde la Fórmula 1 esté, rollo Spa, o el circuito de Barcelona. Voy a usar este coche, sí. Mercedes F1 W08 EQ Power. Aquí no está dividido Mercedes en AMG y Mercedes. Guau, cómo suena. Y este detalle de que te pongan el sonido del motor del coche antes de entrar, no sé por qué lo quitaron. Tiene un carrerloj, me he metido en Suzuka al final. Y os quería, antes de empezar la vuelta, preguntar a Cosilla si queréis que utilice en otros vídeos con Fórmula 1, este es el otro que tengo aquí. Que es el otro, el que está cortado tanto por arriba como por abajo, que es más de GTI Fórmula, que está nuevecillo, lo he utilizado poco. Aunque llevé una época, un añito con él utilizándolo más, que está un poco desgastado por aquí detrás sobre todo y tal. Pero eso, si queréis que utilice este aro en otros vídeos de Fórmulas, pues me lo decís en los comentarios. Y nada, voy a meter en el circuito. Por cierto, mirad la curva de potencia, lo pronto que hay que cambiar el coche, ¿eh? No hay que apurarle tanto a las marchas y es curioso, la verdad. En Fórmula 1 se suele apurar, pero bueno. Competición medio, el coche con batería, lo utiliza la cámara interior. Antes de nada, voy a pararme a ver el coche, tiene DRS. No puedo, aclaro, esto es... No puedo verlo desde aquí. Esto en Gran Turismo, en Gran Turismo Sport no se podía ver desde aquí el coche. Es una mierda, es verdad. Pues nada, cámara interior y a dar la vuelta. Y ahora lo veo desde la repetición. Voy a quitarme el TC. Ahí va. Ahí se puede cambiar todo. El radar, qué gordo, eh, por Dios. Las flechas de radar, qué gordas. Pero, madre mía, qué ancha la rueda, eh. Y Suzuka hace mil años que no lo toco, eh. También te digo. Que en Gran Turismo 7 lo tengo olvidadísimo. Para que blando va la dirección. No se nota nada. Y qué raro sin halo, eh. Y la cámara esa que me siento observado, no la vuestra, sino la del coche. El DRS donde lo tenía... Ah, el DRS lo tengo aquí al R2. No se nota nada la dirección. No noto nada en el volante. Noto fuerza, pero ya están. Noto los pianos, noto nada. El Ford 5 que es una mierda. El coche va del que da gusto, eh. Gira y va por donde tú quieres. Por cierto, curiosa la posición de las manos del que conduce aquí en el juego, eh. Está fondo, fácil. Opa, que me salgo afuera. Estaba mirando si estaba el botón de DRS activado. Esta era fondo. Voy a darme dos vueltas. Una así de primeras impresiones. Que como se nota en los juegos viejecitos ahí, la física en la mierda. Normal que se quejaran de Gran Turismo antiguamente los de otros simuladores. Ahora Gran Turismo 7 sí que da más gusto llevarlo. Como corre y... Esta escuchilla que tengo alrededor de mi cara aquí dentro del cospi del juego. Hice un trompito ahí con el piano de la salida de curva, perdonen. Por cierto, el volante se ve muy bien, eh. Si el... El porcentaje de batería va disminuyendo y te lo marca el volante. Que es un detalle que se me parece. Pues nada, ahora sí que voy a tirarme una vuelta rápida. A ver cuánto me atrevo a hacerme desde esta cámara. Que la verdad es que no se ve una mierda desde aquí. Yo no sé cómo esta gente puede llevar estos coches. Encima con las ruedas de ahora, los neumáticos de ahora de Pirelli se ven menos aún. Así que mi respeto. Se agradece que no tenga Lalo a fondo. Y frenas tardísimo. Es que es curioso que Gran Turismo haya metido en algún momento de su existencia un Formula 1 como tal, eh. Que es el Formula 1 de Mercedes 2017. Ahora veo desde la repetición los detalles de fuera del coche. Pero me ha costado pillar el rollo al bicho este. Me he rompido un par de veces. Tiene ocho marchas. He visto también que quieren, reduciendo mide de 26, las marchas de 8 a 6, que me equivoco. Y a cortar el coche 30 centímetros. 30 centímetros, bebé. Madre, que la horquilla. Como se nota que es largo esto, eh. Me refiero el coche. Y los neumáticos son enormes, eh. De anchísimos, son anchísimos. Me siento metido en una nave espacial, en serio. Con las cuchillas esas, los laterales. Voy a hacer linkito de aquí. Acá te trompeé. La vuelta de las primeras impresiones. Pero vaya, va volando el bicho. Venga, mime de cámara, a ver. De aquí fuera. Es que los neumáticos traseros, madre mía, son enormes. Cómo echar fuego por el escape, por dios. Vale, tracciona de sobra. Le he levantado bastante el pie. 1.30 y 5.0. Curioso cuanto menos. Mira el DRS, que tiene la animación del DRS como tal. Si quiera no puedes activarlo. Pero madre mía, se puede frenar tarde y tal. Es una locura cómo va este bicho pegado al suelo. Ya estoy aquí en el modo paseo de la repetición para ver el coche. Mirad que el alerón no está por delante de la rueda. Está un poquito por dentro. Debería estar más o menos a... Uy, pa, que no como el coche. A la altura de la rueda, que es como está ahora, creo. Creo, no estoy seguro. Pero vaya, las ruedas son enormes. Son gordísimas las ruedas, por dios. Cada vez que me meto dentro del coche se corta. La antena esa con los tres palitos delante. La suspensión, que se ve bastante bien. Esta le tiene aquí para redirigir el flujo. Joder, qué sensibilidad tiene el mando. El fondo plano con todos los mini aletines para redirigir el flujo. Madre mía, cómo está esto. El pontón, que es muy básico. Comparado con toda la lía que hay ahora de pontones y tal. La entrada de aire normalita. Tiene un escaloncillo ahí. La parte trasera con este aletín, esta ventanita aquí rara. Estas gafas. Desde aquí se ve el circuito. Vaya, mira, te pones aquí y puedes mirar como si fuera una gafita. Vaya, el DRS que lo ha llevado abierto. Los alerones que terminaban en pico, pero exageradísimo. Buah, qué bicho. Este 2017. Y era estresísimo el alerón. Mirad la rueda. Y el alerón es enano comparado a la rueda. Es que las dos ruedas juntan más ancho que el alerón. El escape que se ve desde aquí. La luz de cuando llueve. La luz trasera. El difusor. Madre mía, este bicho. Y el aletín que yo veía desde la cámara de dentro. No me dejará lo mejor desde aquí. Son estos dos aletines que están aquí al lado de los espejos. Y los espejos van directamente pegados al coche. No tienen ahora soportes como tal por lo del halo. Aquí no hay halo. Y ahí delante estaba la camarita para la visión desde dentro. Pero curioso, ¿eh? Curioso que Gran Turismo en su historia haya metido tal cual un Fórmula 1, ¿eh? Con licencia de Fórmula 1. Porque esto es de Mercedes 2017. Pero bueno, curioso. Ha estado bueno volver a Gran Turismo Sport para ver algo así. Aunque así queda bastante bien para el fondo de pantalla. Que bueno, por ahí me despido. Curioso volver a coger este coche. Va pegadísimo al suelo. Un Fórmula 1, es normal. Y nada, gente. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!